¿Qué posibilidades hay de que Donald Trump sea declarado culpable? Muy pocas. Los demócratas y republicanos están empatados 50-50 en el Senado y el veredicto de culpabilidad requiere el apoyo de 67 de los 100 senadores que hay, lo que significa que hasta 17 republicanos deberán desmarcarse de su partido y votar con los demócratas, lo que es altamente improbable. En la Cámara Alta, solo 5 senadores se han mostrado abiertos a condenar al expresidente. Aún así, para los demócratas el proceso es importante porque obligará a los republicanos a tomar posición sobre el legado y la figura del expresidente Donald Trump. Respecto a la defensa del expresidente, el escrito presentado por los abogados ofrece dos contraargumentos principales. El primero es que el procedimiento es inaplicable, dado que Trump ya no está en el cargo. Este argumento se basa en una lectura muy literal de las secciones de acusación de la Constitución que establecen que el juicio en los casos de acusación no se extenderá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar un cargo de honor. El argumento de los abogados hacen que, en el cargo, sea una condición previa para su proceso. Una afirmación contraria a la historia, dado que el Senado ya juzgó y absolvió a William Beckham, un secretario de guerra, el 1 de agosto de 1876, cuatro meses después que dejó el cargo. El segundo contraargumento es que el discurso de Trump, en el mítin del 6 de enero y sus afirmaciones de que le robaron las elecciones, están protegidas por la cláusula de libertad de expresión de la primera enmienda. Sus abogados no llegan a respaldar la afirmación de haber ganado las elecciones, pero argumentan que no existen pruebas suficientes sobre si sus declaraciones eran verdaderas o falsas. Esto quiere decir, en base a los argumentos de los abogados de Donald Trump, que el día 6 de enero el expresidente no cometió ningún crimen y que solamente emitió una opinión, la cual no incitaba a la violencia, sino que era más bien consecuentes con su queja de que las elecciones habían sido fraudulentas. El juicio será probablemente rápido, quizás un par de semanas. Hay pocas dudas sobre el resultado. La evidencia no es compleja y la administración de Biden desea que el Senado vuelva a confirmar a los jueces y votar sobre su agenda legislativa. Por otra parte, los abogados de Trump rechazaron una invitación para que su cliente testificara en su propia defensa y poco se ganaría con su comparencia ante el Senado, puesto que los argumentos presentados por los abogados probablemente proporcionarán a los republicanos la suficiente justificación para absolver al exmandatario del cargo de incitación a la insurrección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!